¿Qué es la decisión de los pecadores? Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores. Y se afecta a los trabajadores. Entonces, aquí yo les puedo demostrar, ojalá y se pudiera, creo que si se le habla a Zoe, que ya debe estar despierto porque él se levanta muy temprano, que nos mande el comportamiento del empleo en el Seguro Social. ¿Cómo se comporta de dos o tres años o de cinco años para acá? Para que no se piense que es algo nuevo. Esto surge a partir de la llamada reforma laboral, en donde se dan estas facilidades. Acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas, sin prestaciones para los trabajadores. Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría. Entonces, van a ver ustedes el comportamiento de cómo en diciembre, como tienen que pagar paguinaldos y reparto de utilidades y otras prestaciones, despiden a los trabajadores, todo es un manejo de nómina y luego los vuelven a contratar. Estas oficinas que operan, esas nóminas, ganan muchísimo dinero. Bueno, se fueron creando estos grupos de intermediarios, de coyotes. En los últimos tiempos, yo les hablaba de que hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas, que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200 mil trabajadores. Eso es lo más irregular que puede haber. Entonces, se afecta a los trabajadores, desde luego no se pagan los impuestos, hay una evasión fiscal. Y es entendible el por qué debería de separarse la actividad propiamente productiva de una empresa con la actividad administrativa, el empresario a producir. Y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con ese propósito. Pero resulta que se abusó del mecanismo. Entonces, estamos buscando una manera de que ya no haya abusos. Además, un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores. Y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos. Entonces, muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas. Ahora, con la pandemia, de repente, dan de baja a miles de trabajadores, las grandes empresas. Cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho. Y no era propiamente una empresa, no voy a hablar aquí de las franquicias, pues no tiene sentido hacerlo. Si no, eran estas oficinas que hay estos despachos con ese propósito. Esto va también de la mano de la facturación falsa, de las facturas falsas. Entonces, queremos poner orden. ¿Pero sería desapareciendo la figura o regulándola? Es lo que vamos a ver. Porque no queremos que se haga una reforma que puedan burlar de nuevo. Se supone que en apego estricto a la ley del trabajo, quien contrata a un trabajador, tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Pago de un salario justo, la inscripción en el Seguro Social, que eso a veces no se realiza por estas empresas intermediarias. O manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar las cosas.